¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos sobre el plan Potenciar Joven. ¿El nuevo IFE? Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Potenciar Joven. Pagan 8.500 pesos por mes por un año a cambio de un proyecto de reinserción laboral o escolar. ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para la inscripción? Los proyectos a presentar en el concurso podrán ser de gestión individual o asociativa. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló sobre el programa Potenciar Joven y mencionó que se trata de una versión del Potenciar Trabajo, pero dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años. El nuevo programa es un plan del Ministerio de Desarrollo Social por el cual se asistirá a jóvenes durante un año con el pago de 8.500 pesos por mes. ¿A quiénes va dirigido y qué requisitos hay que cumplir para inscribirse? Potenciar Joven está destinado a personas desempleadas de entre 18 a 29 años que poseen experiencias en los rubros de carpintería, gastronomía, gomería, jardinería, peluquería textil o diseño en comunicación audiovisual para que puedan obtener maquinarias y herramientas para poner en marcha y fortalecer sus emprendimientos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio de un comité de evaluación externo, seleccionará a 370 proyectos ganadores que recibirán un kit determinado de maquinarias y herramientas para su emprendimiento. Entre los seleccionados, habrá un subgrupo de los 150 mejores proyectos, que obtendrán una tablet o un teléfono celular. En la página de argentina.gov.ar, indicaron que los proyectos podrán ser de gestión individual o asociativa. Asimismo, deberán donar durante 4 meses 8 horas mensuales de trabajo a una institución sin fines de lucro de su elección. Por su parte, Daniel Arroyo señaló que son financiados con una beca por 12 meses para ponerlo en marcha, el proyecto. Ponernos en marcha y acompañamos la terminalidad educativa. Asimismo, añadió que los que están más complicados en la Argentina de verdad son los jóvenes. Y explicó que hay casi 50% de pobreza entre los jóvenes de entre 18 a 25 años. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog, trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!